Hola amigos, hoy cocinamos pizza margarita casera Ingredientes 240 gramos de masa para pizza 1 bola de mozzarella fresca, tomate casero, hojas de albahaca y aceite de oliva Estiramos la masa con el rodillo Aquí os dejo el enlace de como hacer masa para pizza casera También podéis usar masa precocinada que venden en los supermercados A mi me gusta que quede bien finita La ponemos sobre una bandeja Extendemos el tomate Aquí os dejo el enlace para ver como se hace la salsa de tomate casero Aunque también podéis utilizar tomate frito envasado Echamos la bola de mozzarella a pellizcos Ponemos las hojas de albahaca y un chorreón de aceite de oliva Horneamos a 200 grados centígrados de 12 a 15 minutos Es una pizza con pocos ingredientes pero está deliciosa Si te ha gustado el vídeo suscríbete y dedito arriba Nos vemos en la próxima receta